Y muy bien gente, continuamos con la parte número 18 del gameplay de Pure Ya desbloqueamos la fase, ¿cierto? Y ya pasamos un sprint Así que continuemos nomás, vamos a jugar en estilo libre Y cuando pasamos la fase anterior, desbloqueamos una técnica nueva Que es un cruzado, que es una técnica cruzada Así que ahí van a ver cómo es, a ver, vamos a practicarla como estamos en estilo libre Vamos a poner en práctica esta nueva técnica que desbloqueamos Así que vamos a continuar Vamos Parte número 18 De este juego que está muy bueno Mira, mira, mira la moto como se va sola Eh, por 10 Algo hicimos Entonces nos llenamos el stank y va a mostrar la técnica especial Muy bien, vamos, vamos, vamos Ahí no me quise arriesgar a hacerla porque era en un paso muy corto Uh, casi caemos, casi Mira, voy al lugar número 15 Ah, no alcancé No está No está yendo muy mal en este mapa Así que vamos a tratar de ponerle más Muy bien, ahí hicimos algo de punto Y ahora vamos, como hay un espacio grande aquí es lo que viene Vamos a tratar de De hacer una técnica más o menos grande Porque no están ganando, pero por harto Aquí vamos a hacer la técnica cruzar Esa es El side window Es una técnica nueva Que no la teníamos Lo cual la desbloqueamos en la fase anterior Ahí la vieron Muy bien, quedamos primero Vamos a tratar de No, no quise hacer nada Y hacer un Muy bien Mira, estoy haciendo solamente técnicas Para poder salvar el score porque Ya están muy difíciles los players Los contrincantes Así que estamos tratando de salvar No más esto Muy bien, ahí No, mira Ya Pero como se ha dado cuenta la moto de mierda, weón Es una cagada, weón Ya no importa Vamos primero todavía Ojalá que nos mantengamos así Vamos a tratar de hacer la misma técnica Uh, agarramos el por dos Estamos tratando de salvar, no más El Chao Lin Fong Mira, mira, se va a caer Uh, casi No te vayas a... No te vayas a... Mira, me contó el puntaje Menos mal Ahí me entré a buggear Ahí estamos haciendo... Uh, casi Bien Parece que ya ganamos y ya le llevamos ya como a 100.000 de diferencia Estamos bien Muy bien, gente Hemos pasado satisfactoriamente este estilo libre Ahí les mostré la nueva técnica que sacamos Es muy buena Continuemos Esperemos que nos vaya muy bien Para no estar sacando puntajes En los... En los mapas anteriores Para desbloquear la... La penúltima, creo Ya tenemos clase A Ya no hay ninguna clase más Bien, descoloqueamos algo ahí Ya Hagamos otro estilo libre al tiro, no más Rapidito, no más Rapidito, no más Ya nos queda poco este juego Espero que le... Que le esté gustando el gameplay Ya que nadie le había hecho uno En YouTube no hay nada Nada, nada, nada De este juego Muy bien, vamos Otro estilo libre Mira, 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 mira El juego, mira El juego Ah Casi Mira, justo me bloqueó la... Gasté un poco de... Con Nitro Y me bloqueó la técnica Y hacer la técnica intermedia Y no alcancé ¿Qué pasó? Ah Pensé que tenía la técnica experta Empecé a apretar el botón indicado Pero no No me di cuenta Que no tenía Parece que nos van ganando Ahí nos vamos a recuperar Vamos a tratar de hacer algo Más o menos increíble Muy bien Mira, ya estaba el x2 Tome la... La rampa Ah, pero ahí hay otro Vamos a tratar de tomarlo Vamos a tratar de hacer algo aquí Ah, el torpedo ya lo había hecho Me había olvidado Ya, ya Aquí no va a alcanzar No No Con esa técnica tenía todo ganado Ya Ese fue un fail Pero 100% Que mal No Con ese puntaje Tenía Todo pasado Ya Mira Todavía no hago nada No Vamos a tener que repetir Este estilo libre Mira Esa técnica la hice solamente para obtener Un por Un por Ah, ya me fui a la mierda Bueno Ahí me dieron unos consejos Ahora sí que vamos a tener que reiniciarnos Así que no te rindas Muy bien gente Dejo esta parte hasta acá Queda la carrera pendiente Lo vamos a reintentar Así que me despido Y nos vemos en la siguiente parte Del gameplay de Spear Así que nos vemos Así que nos vemos Y nos vemos en la siguiente parte